Hoy es un día que reafirma derechos, que asegura que cada ciudadano desde su comunidad tenga un representante para transmitir sus intereses, preocupaciones en las asambleas municipales. Se trata de los más de 600.000 electores que conforman el padrón electoral que acuden a las urnas. En el Colegio II de la Circuncripción, 152 de Bayamo, ejerció su derecho ciudadano Janay Cicapó Nápoles, miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en Granma. Yo creo que este ha sido un proceso que ha sido muy transparente, pero sobre todas las cosas, un proceso que las personas lo han asumido. Los granmenses acudieron a sus reuniones de nominación, a su asamblea de nominación, con disciplina, puntualidad, aún con la situación electrónica no se dejaron de dar más de 3.000 asambleas para elegir a su candidato delegado. No hay un lugar de Granma, una circuncrición a 960, que no tenga 2 o 3, en algunos 4 nominados. Y eso también da la valía de que el pueblo reconoce que hay suficientes personas, hombres y mujeres, que lo puedan representar. Según lo aprobado en la Constitución, en Granma las autoridades electorales han asegurado se cumpla lo establecido en las más de 1.900 mesas electorales. La provincia, por su geografía de montaña, tiene creadas las condiciones de comunicación y transporte para que por el voto directo y secreto ejerzan su derecho los ciudadanos. Su nombre es pueblo y otra vez en la provincia, sus pobladores harán una jornada de defensa a sus tradiciones de himno y bandera. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.